Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Su sabor es inconfundible y su olor vuelve a guiar a los leoneses un año más hacia la Plaza Mayor. La Gran Carpa ya está abierta para todos en la Feria de la Morcilla y el Chorizo, una cita imprescindible de las fiestas de San Fruilán este año con nuevo rumbo. La Asociación de Hosteleros se pone al frente de la aventura que este año va a más. La programación que se va a llevar a cabo en esta plaza de conciertos se incrementa notablemente con más actuaciones. En este caso no solamente va a haber actuaciones nocturnas sino que va a haber también actuaciones a mediodía. Las raciones de morcilla, chorizo y embutido ya están preparadas para que leoneses y visitantes disfruten de ellas al precio de 6 euros, eso sí, acompañadas de cerveza, prieto picudo o bermú. Una oferta culinaria que no defrauda y en la que confían en que el cielo también cumple. Esta feria y estas actuaciones son una excusa para que la gente salga a la calle. En estos días hay mucha gente, viene mucha gente de la provincia, pero bueno, siempre que se hagan cosas la gente saldrá con más ganas. Las expectativas son como poco mantener la afluencia de años anteriores contando con más música que en anteriores citas. El carro engalanado recibe al visitante al que no le va a faltar comida. El presidente de los hosteleros manda un mensaje de tranquilidad para los más glotones. Nos hemos fiado un poco de lo que los proveedores nos han dicho de años anteriores porque no teníamos ese dato realmente de los anteriores organizadores. Tenemos previsto que se vendan en torno a 2.000 o 2.500 kilos de morcilla y entre 1.000 y 1.500 de chorizo. Una cita imprescindible para honrar a Sanfroilán, eso sí, a dos carrillos.